Hola, este vídeo es una continuación del vídeo anterior en el que introduje las matrices de transformación. En esta segunda parte de la presentación me centraré en las operaciones de transformación básica y su composición. Por tanto, los objetivos de esta presentación son por un lado comprender las operaciones de transformación básica, como son la traslación y la rotación en cada uno de los ejes de un sistema de referencia. Luego nos centraremos en la composición de las operaciones de transformación. Esto lo podremos hacer con respecto al sistema de referencia fijo, es decir, el que no cambia, o con respecto al sistema de referencia móvil, el que va cambiando conforme aplicamos las diferentes transformaciones. Finalmente, analizaremos la importancia de entender las diferencias entre la premultiplicación y la posmultiplicación de matrices de transformación homogéneas. Empezaremos describiendo la matriz de transformación básica de una operación de traslación. Como se puede observar, se trata de una matriz homogénea cuyas coordenadas pertenecientes a la última columna son las que representan la operación de traslación en base a un vector t dado. Para el caso de una rotación en x, tenemos que la matriz de transformación homogénea está formada por un lado, por la submatriz tres por tres correspondiente a la matriz de rotación en x y por otro lado al componente de traslación que en este caso es cero. De forma similar, podremos obtener las matrices de transformación básicas con respecto, por ejemplo, a una rotación en y. Aquí os muestro la expresión. Y, de forma similar también, lo haríamos también con respecto a lo que sería una matriz de rotación en zeta. Bien, el caso es que estas cuatro transformaciones básicas que hemos visto anteriormente son la base para precisamente poder componer cualquier transformación en el espacio 3D. que, como vimos para el caso de las matrices de rotación, pues las podremos aplicar de una forma u otra. Esto iremos a concretarlo ahora a continuación. Bien, como sabéis, la matriz de transformación está compuesta por una submatriz de tres por tres de rotación y el vector tres por uno de traslación. Como resultado de aplicar las operaciones correspondientes de rotación y traslación. Y que, de forma general, las describimos con las coordenadas de r uno uno hasta r tres tres y de tx a tz que veis aquí. Bien, para poder componer una secuencia de transformaciones debemos de realizar multiplicaciones sucesivas tanto en el sistema de referencia fijo como en el sistema de referencia móvil, según nos convenga. Sin embargo, es importante contemplar que la multiplicación de matrices, como ya sabéis, no cumple con la propiedad conmutativa y, por tanto, el orden de las transformaciones no es el mismo. En el caso en que realicemos una transformación con respecto al sistema fijo debemos de realizar una premultiplicación, es decir, que a la matriz de transformación actual le debemos de premultiplicar una matriz de transformación básica. Mientras que si la transformación se realiza con respecto al sistema de referencia móvil, entonces la matriz de transformación resultante es el resultado de la matriz de transformación actual postmultiplicada por la matriz de transformación básica. Ahora, estudiaremos el caso de realizar una premultiplicación. En concreto, si disponemos de un sistema de referencia que, de forma general, se define con una matriz de transformación homogénea t0 y, por otro lado, pretendemos aplicar una matriz de transformación t1 con respecto al sistema de referencia fijo, entonces debemos de realizar una operación de premultiplicación. Como podéis observar, la submatriz resultante no es más que la multiplicación en el orden adecuado de las submatrices de rotación. Sin embargo, el nuevo término de traslación dependerá de la transformación t1 a realizar como resultado de multiplicar t1 con el vector homogéneo t01, tal y como podéis apreciar. Además, tened en consideración que si aplicamos sólo una operación de traslación o rotación, lógicamente estas operaciones se simplifican tal y como os indico. De forma similar, pero justo al contrario, podemos obtener la expresión genérica como resultado de aplicar una postmultiplicación. En este caso, podemos observar de nuevo que la submatriz resultante no es más que la multiplicación en el orden adecuado de las submatrices de rotación. Mientras que el nuevo término de traslación dependerá de la transformación t0 como resultado de multiplicar t0 con el vector homogéneo t1, 1, tal y como podéis apreciar. De nuevo, las expresiones se simplificarán si sólo aplicamos una operación de traslación o rotación y que lógicamente son más sencillas de aplicar. Para finalizar con la presentación, veremos unos ejemplos que os permitirán ver de forma visual las implicaciones que tienen las diferentes operaciones de traslación y rotación, para el caso de hacerlo con respecto al sistema fijo o móvil. En este primer ejemplo, vemos el resultado de aplicar una traslación con respecto al eje x. Como resultado, obtendremos el sistema referencia OUVW'. Por otro lado, si la traslación se hace con respecto al eje u, que es el x del sistema móvil, entonces obtendremos una traslación diferente. En este caso, debemos de realizar una operación de postmultiplicación. De forma similar, si aplicamos una rotación en x con respecto al sistema referencia fijo, observamos que el móvil se traslada y también gira porque los orígenes O y O' no son coincidentes o no eran coincidentes. De nuevo, el origen O' estará ubicado en otro lugar. Y si por el contrario, realizamos la rotación pero con respecto al sistema móvil, los orígenes o el origen O' no se verá modificado. Y o el origen O' coincidirá con el O', mejor dicho. La orientación en cualquier caso es diferente a la que hemos visto también en el caso anterior, porque los ejes X y U no apuntan tampoco en la misma dirección. Además, las matrices de transformación nos permitirán expresar las transformaciones, esto es, la traslación y la rotación entre dos sistemas de referencia cualesquiera. La notación que seguiremos para expresar esta transformación entre sistemas de referencia es la que se muestra. Siendo el sistema de referencia O2 el que queremos expresar mediante una transformación con respecto a O1, con O2 estando en el subíndice y O1 en este caso en el superíndice. La relación inversa de una matriz de transformación nos permitirá precisamente expresar dicha transformación pero con respecto a los sistemas de referencia cambiados, esto es, la transformación que tiene O1 con respecto a O2. Como podéis observar, la inversa de una matriz de transformación implica que el término relativo a la rotación está transpuesto y el término de la traslación es en realidad el vector de traslación multiplicado por la transpuesta de la matriz de rotación cambia de signo. Como podéis ver, no se necesita hacer una inversa de una matriz de 4 por 4 de forma genérica ya que sabiendo calcular la transpuesta y sabiendo multiplicar una matriz por un vector podremos obtener la matriz inversa y por tanto la relación inversa entre los sistemas de referencia. Estas relaciones entre los sistemas de referencia nos permiten construir grafos de transformación o gráficos de transformación en que podemos averiguar las transformaciones con respecto a los diferentes sistemas de referencia que típicamente aparecen en un sistema robotizado. Por ejemplo, existe una transformación VTR en el que el sistema de referencia del mundo correspondiente a la letra W y la base del robot, ¿vale? Esta transformación es la que expresa la transformación de la base del robot con respecto del mundo. Asimismo, también podremos conocer una transformación entre la base del robot y el efector final. La transformación en este caso RTE y está claro que entre el efecto final y la herramienta tendríamos la transformación ETE, ETT, perdón. Por otro lado, podemos conocer la transformación de un objeto con respecto al mundo, que es la posición del objeto. Y la transformación de la herramienta al objeto, en este caso denotado por la transformación OTT. Puede que nos interese saber cuál es precisamente esta última transformación OTT para poder saber cómo de lejos o cerca está la herramienta con respecto al objeto. Puede que nos interese conocer cuál debe ser la posición del efecto final con respecto a la base del robot si queremos, por ejemplo, coger el objeto. Lo que implica que la herramienta debería estar posicionada o debería de estar en una posición conocida con respecto al objeto. Es decir, que la materia de transformación OTT debe ser conocida. Como podéis observar, todas estas transformaciones son sencillas de expresar multiplicando las matrices de transformación en el orden adecuado, como se muestra en el gráfico de transformación. Aplicando álgebra básica, podemos tratar de averiguar el valor de una transformación si el resto de transformaciones son conocidas. Durante este proceso puede que necesitemos calcular la inversa de alguna matriz de transformación, pero como habéis podido comprobar anteriormente, este es algo relativamente bastante sencillo. Bien, pues en este vídeo hemos ampliado los conceptos relacionados con las matrices de transformación, en concreto con las matrices de transformación básica, su composición y las relaciones entre los diferentes sistemas de referencia. Muchas gracias.